Con una buena asistencia de público, se realizó en la antigua Julio Sanín la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Alcaldía de Río Negro, evento propicio para que la población conociera todos los detalles y avances del trabajo de la Administración durante el año 2021. Bueno, yo quiero decirles a ustedes que lo que hemos hecho hoy es una rendición de cuentas a los rionegreros, a los ciudadanos, lo hicimos bajo diferentes medios, una transmisión en vivo, en público, asistieron los diferentes sectores poblacionales de Río Negro, los jóvenes, los niños, los adultos mayores, la Junta de Acción Comunal, la Junta de Administraciones Locales. Aquí está una gran representación de todos los ciudadanos, los medios de comunicación, para dar datos muy importantes sobre el avance que hemos tenido en estos dos años de gobierno. Uno principal, muy importante, la ejecución que llevamos a este momento del Plan Integral de Desarrollo, un 96.95% nos da cuenta de que estamos cumpliendo los rionegreros con el Plan Integral de Desarrollo y que además para alcanzar ese indicador tan importante lo hemos hecho a través de una inversión de cerca de un millón de pesos, 317 mil millones en el 2020 y cerca de 594 mil millones de pesos invertidos en el año 2021. Acá, en este informe de rendición de cuentas, dimos cifras importantes en materia de educación, de deporte, de vivienda, de infraestructura vial, de materia de medio ambiente, entre otros, que nos ayudan a decir que estamos cumpliendo los rionegreros. Rodrigo Hernández agradeció y destacó a todo su equipo de gobierno, que lo ha acompañado durante estos dos años. Si uno trabaja con alguien, tiene que saber como mínimo el nombre y apellido de cada uno de sus co-equiperos, porque es la única forma de estar bien compenetrados con ellos para garantizar que los objetivos se cumplan. Yo tengo un ejercicio cercano con mi equipo de gobierno para cumplir esas metas y hoy hacen parte de este gobierno cerca de unas 50 personas aproximadamente, entre secretarios, subsecretarios, subgerentes, gerentes, pero lo más importante de destacar allí es la composición que tiene este gabinete. Más del 50% son mujeres, más del 50% lo integran mujeres. Es algo que teníamos por cumplir desde nuestra campaña y lo cumplimos en el ejercicio del gobierno. El balance de gestión de más de dos horas se hizo en el marco del programa juntos con el alcalde. Tradicional espacio de cada miércoles en la noche.